Bienvenidos amigos, Tortilla Land Coño, que susto me has dado, cabrón Capítulo número, pues no lo sé Creo que, yo que sé Que capítulo es ya 85.000 Están montando, o ya han montado Mira, 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 mira esto Han montado aquí Un negocio, Biyin y Focus De venta de cohetes Esto va a venir muy bien, porque ahora que están las elitras estas La gente va a querer mucho cohete Y además le han puesto un precio justo Mira 64 cohetes Por dos monedas de plata No está nada mal, eh A ver, plata Mira, voy a llevar, pues dos stacks Venga, va, me lo llevo Voy a comprarlos El almacenamiento de la mesa de comercio está lleno ¿Cómo? Esto no va El almacenamiento de la mesa de comercio está lleno Ya, pues por eso estoy comprando, hijo de puta No dejar un hueco Claro, falta un hueco, Focus, cabrón Para que se guarde el dinero Focus, entra a arreglar esto, hijo de puta Que conste que estaba dispuesto a comprar, eh Focus, estás perdiendo clientes ahora mismo, eh Estás perdiendo clientes, Focus Vámonos a tomar por culo Vámonos Mira, mira, Focus, cómo va Cómo le gusta el dinero Estos cohetes son espectaculares Mira cómo vuela esto, amigos Solo con un cohete Esto es espectacular Nah, nos hemos pasado Minecraft, tío Pero cuidado, mira Cómo baja, eh Se gastan Que lo flipa 25 Por eso hay que ponerle irrompibilidad Y aún así chupan, eh Pero bueno, es que es normal que chupe ¿Cómo lo va a chupar? Si esto está machetado que... Esto es increíble Es espectacular Pero bueno, a estas alturas de la serie Me parece bien Buenas tardes, zombies de mierda Vengo a mataros a todos Viva España A ver si se repara en la sala Mira, ya se están reparando Ya está Nah, este sitio es increíble A chuparla, perdedores Maduren Ala, alas al 100 Y ahora la experiencia ya Me la como yo Nah, esto es espectacular Esto es espectacular Focus responde Espera, que primero le voy a decir a Juan Eh... El Juan y que vador Si tengo Dios Se está matando el solo Así que nada Adelante, amigo Ahí no tengo bloques de nada Lo podría haber dejado encerrado ahí, ¿no? ¡Uy! Vaya, que cosvalidad Joder Bueno Bueno, cositas Este está chachetado No es muy peligroso Pero tiene 5000 de vida No es muy peligroso Pero tiene 5000 de vida Ahí va ¿Qué ha sido el sol? Se ha ruido Parece un mensaje privado, ¿no? ¿Cuánta vida tienes, perro? Ahí va Joder Adiós, perdedores ¿Qué se ha pensado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué? ¿Estáis escuchando lo mismo que yo? ¿Qué? ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Pero qué es eso? No, no, no Los chetados No hacen ruido ¿Qué es eso? Estoy flipando ahora mismo ¿Qué hace eso? Ay, no sé No sé qué he tocado Coño ¡Hostias! ¿Pero qué está pasando aquí? No entiendo nada ¿Qué coño era eso? Me gusta Pero me asusta En fin Cosas A ver Irrompibilidad 3 Buscamos Sencillo Tampoco es una cosa Que digas Dios Qué ambicioso El hijo de puta Espera Fuera 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 Ok Let's go Empalamiento Venga Unirrompibilidad Perro Eso fácil Pasa que Bueno Hay que esperar un poquito Ahí No No Venga Asqueroso Mira Speed Boost ¿Veis este encantamiento? Pues yo esto Se lo pongo A las Elitras Y no necesitaría Cohetes para volar Pero Demasiado chetado Es ese que habéis visto Ese es Eficiencia Barrido Protección Filo Filo Venga Dame unirrompibilidad Perro Ahí estaba Seguro Pero era Irrompibilidad 3 Mira Este es Ahora si Perfecto Y ahora nos vamos al yunque Sencillo Sencillo Y Tatatatatatá ¿Dónde estoy? Aquí Cogemos Las Elitras Las metemos aquí Le metemos Unirrompibilidad Y las tenemos Con reparación E irrompibilidad 3 Ahí va Sencillo A ver ¿Funcionará? ¿No funcionará? Eh, dos monedas de plata ¿Ha funcionado? Sí, ¿no? Sí Funciona Ahora, Focus, devuélveme el dinero O te baneo ¡Ladrón! Vale, a ver Buenas tardes a todos Bienvenidos Vamos a ir Norte Vamos a ir Ese ya está más looteado que tu culo Pues mira Vamos para allá Para allá Y esto para allá es Así, ¿no? A ver Sí, todo para allá Todo para allá Sombrilla ¿Sombrilla para qué? Puedo llevar la sombrilla y esto No, me va a ralentizar, ¿no? A ver, que lo pruebe Si llevo esto y esto, ¿qué pasa? A ver Me ralentiza, ¿eh? ¿No lo notáis? Me ralentiza No, no, no vale Va muy lento Pero, amigos, ¿qué es esto? Uy, por Dios No, no No vale, no vale ¡Vámonos! ¿Hola? 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 Espera, voy a aterrizar Buenas tardes Voy en 7-4 Trabajen ¿Qué estoy viendo? ¿Qué coño estoy viendo? ¿Y esa sombrilla? ¿Qué coño estoy viendo? ¿Qué coño estoy viendo? No, yo de verdad Este juego, de verdad Mira que podré jugar años Pero si pensé Buenas, Sauron Dos consultas Primero ¿Con quién tengo que hablar Para darme de abrazos Contra Yahweh? No hace falta No me jodas Ay, que me había estrellado yo solo Pero vamos a poner unas manzanas aquí Me he estrellado contra una pared Me he estrellado A ver, amigos En los vuelos Esto pasa A veces hay vuelos Que a veces Bueno Se estrellan No suele pasar mucho Pero de vez en cuando pasa Más lento no puedo ir, eh Ya Hay que limpiar esto, amigos Es mi objetivo Es que es imposible No sé si voy a poner, eh Esto Esto Son muy duros, amigos Voy a ir a la otra parte Que es donde más me interesa Ahí está la cabeza del dragón Vamos a quedarnos aquí un momento ¿Vale? Nos relajamos Bueno Relajarse no Mira, mira, mira Es que esto No sé si va a ser posible Vale Pues lo voy a hacer a lo perro A lo Auronplay Ok Vale, no, no, no ¿Quieres a lo perro? A lo perro lo voy a hacer A lo perro ¿Es la que quieres? Venga, chuparla ¡Ah! ¡Hija de puta! Uy, 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 uy A lo perro Pues iremos a lo perro No ¡Se cayó al vacío! Joder, pero que pa... No, es que esto Esto Venga, pues vamos a por otro No pasa nada Vamos a por otro barco A ver, hay que reírse la verdad A ver, ¿ahora cómo? No tengo elitras Focus, entra y déjame las tuyas Te las devuelvo, Focus Te lo juro, ¿eh? Te lo juro que te las devuelvo Te lo juro Voy a hacer cohetes de mientras No, 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 no No compres, te doy yo Toma No te preocupes No, tengo pasta, ¿eh? No te... Joder, y me echa del server Focus Tampoco hace falta esto Y me echa del server Focus Y me expulsa del server Focus A ver Si no me quieres dejar tus alas Dímelo Pero no sé Expulsarme Yo lo veo feo, tío ¡Perdón! Ay, Dios mío Espera, ya que estoy Espérate No, no, no compres No compres No tengo, no tengo Para darte Ya está Mira, llevo 64 Más esto Esto llego a mi cadáver Como que me llamo Ya está, ya está Que si no, no me caben Perfecto Te lo juro que mañana Te las dejo Nada, te las dejo En un sitio que puedas pillarlas Vale, vale Te las dejo en el indexer de Beijing Que como ambos sabemos entrar ahí Vale, perfecto Venga Toma esto Vale Y toma el paraguas también Porque Grande Vale, pues te dejo Elitras y paraguas Eso es Grande, Fokus Muchas gracias Voy para allá ¡Woohoo! Mira, sin manos Sin manos ¡Marius, chúpamela! Oye, la cabeza de dragón ¿Habrá caído? ¡Vamos! Y es tentador Pero ahí debe haber otras Elitras a lo mejor Es que esto te hace volar Tío Y además quita bastante vida Tío Las elitras en teoría Deberían estar aquí abajo Pero es que no puedo parar de volar Deberían estar ¡Que os jodan! ¡Payasos! Toma ¡Gilipollas! ¡Ahhh! ¡A chuparla! ¡A chuparla, perdedores! ¡Vamos! Otras elitras que nos llevamos Chaval Oye, pues yo creo que voy a seguir Un poco más pa'lante ¿Eh? Rendirse ahora Sería de ser un cobarde Tiramos un poco más pa'lante ¿No? Cabeza de dragón Y otras elitras Chaval Vamos a seguir un poco más ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? ¡Uh! En los cofres de la ciudad No podría haber más cabezas O pendorita Nederita Y algunas cosas de gente rica Como tú comprenderás No podría haber más cabezas No podría haber más cabezas En serio No he sido tan feliz como ahora Estoy muerto de risa ¿Hay que poner volar Y The Gypsy Kings? Esperate que pueda aterrizar, tío Es que estoy levitando ¡Coño! No puedo parar de volar Ni puedo tirar cohetes Mira, como pare de volar Justo aquí Y me caiga No sé qué hago, ¿eh? Es que no puedo parar de volar ¡Para ya! ¿Pero qué pasa? ¿Qué tengo que hacer Para que vuelvas conmigo? ¿Qué pasa? No quiero volar ya Ya me cansé No, pero es que no puedo Tocar terreno No puedo bajar ¿Y si me quito la sombrilla? ¡Tampoco! ¿Qué tengo que hacer? ¿Será buf? Lo que pasa es que si me desconecto Y me conecto ¿Qué pasa? Mira, justo aquí ¡Ay! Me desconecto Si caigo, caeré ahí ¿Sabes? No, no creo que Creo que esto es bug, ¿eh? Ahí va Sí, sí Es como que tengo efecto De levitación Pero como infinito Y no puedo ni bajar Es una locura Lo que ha pasado aquí Ok Ok Thank you Thank you Thank you ¿A cuánto estoy? 9000 bloques ¿Sabéis que luego hay que volver, verdad? ¿Sabéis que esto es muy gracioso? Ahora Ja, ja, Auron, XD Ja, ja, Abduzcan Luego Luego hay que volver, ¿eh? Vale, vale, vale A ver, si voy así Sí que le doy tiempo Más o menos Ja, ja, Abduzcan Pero luego, claro Es que hay que volver Hola Hola Es un dato que los pondrá a pensar ¿Qué tal si en Minecraft No eres tú que te mueve Sino que es el mapa que se mueve? Adiós, Namagueos Sinvergüenza Es... No soy yo Es el mapa Bueno Es una buena manera de pensar No hay... Abajo no hay nada, ¿verdad? ¿Es el vacío? O puedo tirar cosas, ¿verdad? Puedo Hola, Auron Lastima que no vas a estar en tu cumple Quería que enseñaras la pizza Pero bueno, la vida es muy injusta Un beso, guapo Un beso Con sombrilla No me la voy a quitar Porque no soy muy experto en el cohete Y la puedo liar Conozco mis límites Entonces así Es imposible No me puedo hacer daño Quieto ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ayuda! Otra sali... No, no, no El farmeo de hoy, amigos Está siendo intenso, ¿eh? Estamos pillando cosas Muy valiosas, ¿eh? Venga, un barco más y me voy Uno más Uno más Y te juro Que me voy O sea, ¿en los cofres puede haber cabezas? ¿Me lo dices en serio? ¿Me lo juras? Si no hay cabezas No sé Me enfado No sé ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón, eh! ¡Epa! ¡Ahí que nos matamos! Espera, que vengan, que me ataquen. ¿Dónde están? ¿No me atacan? Pues venga. La tengo. La tengo. No pasa nada. Tengo sombrilla. ¡Hostia! ¿Qué es eso? Que te folle. No, no, no voy a explorar eso. Igual luego no hay una mierda, ¿eh? No, no, no. A ver si voy a morir. A morir ahora. Morir ahora y perderlo todo. Puede ser causa... Hay gente que por menos ha pillado depresiones, ¿eh? Cuidado. ¡Hostias! ¡Vamos! 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 Esto es real. O sea, esto... Esto es real. Una flecha. Me iba a ir. O sea, yo no quería. Simplemente quería ver qué había. Una flecha. Vale, voy a intentar acercarme. Pasa que ahora... A ver, voy a recuperar mi cadáver. No te quepa en la menor duda. Pero el problema es que necesito unas elitras, ¿eh? ¿Dónde coño? Voy a intentar acercarme todo lo que pueda para la salida, para que lo pueda recuperar sin problema. Se las tengo que pedir. Le voy a pedir... Bueno, Tannisen, Amarius... No hay problema. Vale. Mira el minimapa. No, no es una locura este sitio, ¿eh? Vale. Hagamos una cosa. ¿Voy a mear? Bueno, espera. Primero le escribo a Tannis. Me prestas unas... Unas elitras. Elitras. Y... Te las doy en cuanto recupere mi cadáver. Estoy en mi casa. ¡Hola! Amigos, he encontrado una dungeon en el End. Que es increíble. ¡Eh! Suéltalas, Noni. ¿Ah, sí? Pero te matan de un golpe. De uno. No sé, no sé. Qué bien, ¿no? Oye, ¿cuántos niveles tienes, Tannisen? Es verdad. 14. Puedes… Mira, ven. No tengo yunque. Me cago en la puta. Espera, cago uno. Ven, Tannisen, un momento. Vamos a entrar. Ven, Noni, a dejarle el pedido a Auron también del animal, por favor. Vení, vení, vení. Entren, entren. Voy. Que se cierra solo esta mierda, tío, la puerta. Ahí está. ¿Qué pedido era? Ya ni me acuerdo. El conejo gigante. Ah, sí, coño. Es verdad que lo pagué. Cuando quiera. Dale. Pero esto no es gigante. Esto no es el conejo, hijo de puta. Te han timado, Auron. Tranquilo, tranquilo. Pero si esto… Si esto es de Minecraft. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, mira. ¡Hostia! Uy. Pues sí que tiene razón, ¿sí? ¡Bien! Calma, calma, calma. Hostia, pensaba que me estabas… Que era un chistecillo, ¿sabes? Claro. Que está guapísimo. Espera, que hago un yunque. Un segundito. Ponle un nombre, coge una etiqueta también. Voy. Paseando por el bosque. Acá cae. Sí. ¡Grande! Ahí está. ¿Me quieres acompañar, Marius? Sí, claro. Quiero que veas esa dungeon. Me han matado de un flechazo, de uno. Ponle la etiqueta. ¿De un flechazo? Que bonito. Flechazo de amor. Es que no tengo niveles, pero te la doy. No, dámela. Te lo pongo yo, si no. Toma, ponle Bad Bunny. ¿Cómo lo has puesto para llamarle? Bad Bunny. Bad Bunny. Ahí está. Joder, Bad Bunny, pero dentro de unos pocos años. Grande, Bad Bunny. Increíble. Qué contento está. Luego me presento, que he tenido un problema. ¿Tienes cohetes para dejarme? En cuanto llegue, te devuelvo todo. Pilla. Tengo el cadáver petao. Atrás, atrás. Coño. Pillo... ¿Qué es esto? Pillo tres. Te debo tres. No me robéis, eh. No me he robado nada. Todo es el chismoso. Vale, pues ahora nos vemos. Hoy es el bautizo de Harry. Por si quiere venir el padrino, claro. Ah, pues por supuesto. Vale. Entramos aquí, te paso cords. Vale. Perfecto. A ver. Debe ser esta, ¿verdad? Sí. Ahí nos vemos, rey. Ah, era por el otro lado, ¿verdad? Yo me he quedado... Ah, hola. Vale, cuidado que no vayan más para allá, que no se generen... Vale. Porque es horrible, de verdad, eh. Es una pesadilla lo que hay ahí, eh. Están aquí, están aquí, están aquí. Están ahí dentro, eh. ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¿Cuánto te ha quitado? Me ha dejado un corazón. Voy para el portal. Ya llegamos. Ya llegamos. ¡Vamos! Mira. Tengo tanto miedo... Que desciendo con esto. Ni me la juego. Es que ni me la juego. Paso. A chuparla. Ni me la juego. ¿Dónde estaba? Ahí. Ni me la juego. Con mi sombrillita. A chuparla. Ha sido una experiencia... Traumatizante. ¿Hola? Marius. Hola. Pasa, pasa. Vale, te... Mira que... Bueno, se ha muerto. Bueno, nada más. Y dale. Hoy tengo el día... ¿Qué le pasa al Java de los huevos? Hola, soy Java. Soy tontito. Soy tontito. Vale. Adelante, caballero. A ver, mira. Para empezar. Las tuyas... Ahí van. Ahí. Perfecto. Hostia, están reventadas. Y también, espérate. Que te doy cohetillos. Uno... Están reventadas, dice. Uno... Toma. Uno... Dos... Y tres. Muchas veces. Yo siempre pago. Arregla la acción. Una polla la voy a arreglar. Vale. Tengo... He conseguido cuatro cabezas. Creo que Pato tiene que darte algo. Porque me tenía que traer una cosa y me ha dicho que... Ahora que estaba aquí, que... Así que... Vale. Igual te compro unas, eh. ¿No me oye? Hola, hola, hola. ¿Me oye? Creo que... ¿Qué ha pasado? No me olía. Tenías dos... ¿Por qué tengo dos puestas? Vale. Estas son... Las de Focus, por ejemplo. Y luego las mías... Pues pueden estar en cualquier parte, eh. Mira. Mira. Estas de Focus mismo... Bueno, estas son mías. Y estas de Focus. Hola. ¿Me oyes? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, cositas. A veces se vuelve loco esto. Sí. Está flipando. Estaba diciendo algo y me estaban mirando así. Digo, ¿qué pasa? A ver... Llevaba 12 litras puestas, eh. Que soy gilipollas. Soy gilipollas. Claro, llevarías unas puestas en... En el este y... Sí, una en cada lado. La madre que me parió. Esto por aquí. Pues he conseguido cuatro cabezas. Con mucho dolor y sufrimiento. ¿Cuatro? Hostia. Son un montón. Sí. Así que seguramente te compre unas. Yo tengo si quieres. Te voy a... Te regalo. Para que tengas cinco. No, pero déjame... Te pago. No, es nada. Me han dicho que es tu cumple en nada, ¿no? Mira, pues... Venga, va. Pues te lo acepto. Venga, por el cumple. Te lo acepto. Venga. Hostia, pues ya tendría las... Claro, es porque te queda una. Quédatela. Sí, sí, por fin. Podría conseguir el filo siete. Que es una pijotada, que ya me dirás tú. Luego... Tampoco será para tanto, pero nada. Me hace gracia, la verdad. Nada, está chulo. Sí, supongo que. Bueno, será potente. Tienes que one-shotear. A ver... Esto por aquí. Voy a poner armadura nueva. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y los pantalones. Y esto, y esto, y esto. Ole. Y esto por aquí. Ok. Vale, pues me voy a ordenar todo. Perfecto. Eh... Si quiere, nos vemos en el bautizo de Noni. Déjame coordene todo esto, que lo tengo todo lleno de mierda. Ok. Vale, ahora nos vemos ahí. Muchas gracias, Marius. Perfecto. Gracias. Un placer. Ok. A ver, me nos ha hecho un favorazo. Va a venir Draco ahora a la tienda. Si me dais cinco minutos... Voy. Eh... Vale. Focus. No sé si me estás viendo. Pero... Ahí van tus... Con reparación e irrompibilidad. Ahí va. Y también... Te voy a dar... Tu sombrilla. Ahí va. Grande, Focus. Grande. Y toma, esto te lo regalo, Focus. Píllalo también de ahí. Volanding. ¿Tienen nombre? ¡Ah, coño, que tienen nombre! Vale, 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 vale. Espera, las cambio, Focus. Que no sabía yo que las tuyas tenían nombre. Era... A ver... ¿Cómo se llama esto? A ver, litras... ¿Cómo se llama esto, tío? Para poner el nombre. Es que como... Aquí. Mira, son estas. Vale. Volanding. Focus. Ahí va. Y yo me quedo... Estas. Perfecto. Eh... Todo esto... Mira, esto lo voy a dejar aquí. Vale, esto por aquí. ¡Hola! ¡Hola, Pato! ¿Puedo... Puedo entrar? Hombre, faltaría más, Pato. Esta es tu casa. Bueno, a ver, es tuya. Es mía, no. No, pero... Si fuera mía, pues podría entrar yo, ¿sabes? Uy, te noto como muy delgado. Sí. La... La suciedad. Digo, la suciedad. ¡Uy, qué guapo! Está guapo, ¿verdad? ¿Dónde la... ¿Dónde la ha pillado? Pues se lo he comprado a quien... ¿Cómo no? A Noni y a Tanizen. ¿Estás malito la garganta o qué? No, no sé. Me ha atragantado. Tres elitras que he conseguido. ¡Ja, ja! ¡Chupadla! Hostia... Ven, ven, ven. No hace falta. Eh... Pronto es tu cumpleaños. Y yo no soy muy bueno haciendo regalos. Te iba a regalar... Claro, o sea... Toma. ¡Oh! ¡Un filo 5! ¡Cuidadito! Eso se consigue. Es difícil, eh. Hombre, sí. Libro de filo 5. Es complicado, la verdad. Así directamente. ¡Grande, pato! Difícil. Y te iba a regalar experiencia, pero ya mis gnomos no dan más experiencia. Tengo gnomos que dan experiencia. Ah, vale. Las botellitas esas, dices. Sí. Te iba a regalar botellitas, pero no. ¿Tú tienes elitros de estos? No, que va. ¿Cómo que? No sé ni cómo se utiliza. No he ido todavía a Len. O sea, es que me da miedo, porque dice la gente que te cae por el suelo y eso. Toma, pato. Oh. Pa ti. ¿Y esto cómo se...? Hostia. Muchas gracias. Esto que te acabo de regalar, esto es valioso, eh, hijo puta. ¿Y esto qué hago? ¿Cómo me lo pongo? ¿La espalda? Póntelo donde va la pechera. ¿Dónde va la armadura pechera? Póntelo ahí. Sí. Y toma, 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 toma. Pilla esto. Bueno, toma. ¿Qué coño? Te doy el stack entero. Pilla esto. Vale. Vale. Y ahora vienes aquí fuera. Espera que te hago. Pero... Vale. Y ahora doble clic y tira un cohete mirando para arriba. O sea, doble salto, ¿no? Doble salto, perdón, sí. Y tira un cohete con el clic derecho. Estoy volando. ¡Ah! Hay que aterrizar con clase porque si no te matas. ¿Tú oyes música, Pato? Sí. Se ve que es cosa... Es que está bugueado. Vale, ¿qué te iba a decir? Creo... Dime. Dos cosas. Ponle reparación e irrompibilidad a uno. Se rompen. Se gastan. ¡Ah! Chinga su madre. Y luego para repararlas, pues vas a matar monstruos y ya está, ¿eh? Eh... Pero eso, reparación e irrompibilidad 3. ¿Sabes lo que me ha salido? No es broma. Tú sabes que toque de seda tiene que ser en un libro, ¿no? Por cojones. Tío, espérate. Vamos a apartarnos un momento que escucho una música muy fuerte, tío. Sí. Pues yo también y... Vale, ya está. Ahora, ya no hay música. Ahora. Tú sabes que toque de seda sale en los libros nada más, ¿no? Eh... Sí. Bueno, pues ¿sabes lo que me ha salido en la mesa de encantamiento? Mira. Ah, directamente toque de seda. Igual es por la cantidad de mods que tenemos aquí puestos, ¿eh? Pues yo qué sé, tío. Puede ser. Y la espada que tengo, la espada es la polla. Mira. Y solamente tiene esas tres cosas, ¿eh? Es la polla. Mira la mía, Pato. Ahí está. Si lo tengo ahí, no hay espacio. O sea. Filos, espectro, irnos, reparación. Ostia, Botín, claro. Arf, arf, arf. Barridos ¿para qué sirve? Barridos para pegarle a varios a la vez. Ah, claro que sí. A lo mejor. Eso. Y y le das también. A lo mejor si le das a dos... Claro, en vez de dar la doble, doy a tres. Vale, vale, vale. Exacto. Vale, vale, vale. Así es. Vale, vale. Oye, pues esas litras a día de... Eso cuesta pasta, ¿eh? Sí, veinte de oro. Por lo menos. Oye, voy a dejar cosas y nos vemos en el bautizo del hijo de Noni. Hay que ir. Sí, lleva un pastel o algo, Pato. ¿Cómo que un bautizo del... Sí, es que... ¿A mí no me han invitado? Sí, pero porque no sabían que estabas aquí, cabrón. Pero claro que te han invitado. Nos vemos ahora en la iglesia. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espera, ¿le puedes enviar ubicación de esto a Pato? Sí, claro. Ya traigo el hijo. Ahí está. Sal en el chat, si no. Ahí, Pato. A ver, que es muy fácil, pero Pato... Es que le he regalado unas litras y ahora mismo está flying. Ah, le has regalado unas litras. Sí, así soy yo. ¡Hombre, Draco! Hola, hijos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Eh, muy bien. Uy, te veo... Vienes arreglado, ¿eh? Trae hasta la nevera con puros, con agua bendita, con todo. Exacto. ¿Quieren cerveza? ¡Uy! Venga, pues cojo una. ¿Puedo coger yo una? Sí, por favor. Coge una cerveza, Pato, que estamos de celebración. ¿Y el porrito ese? ¿Qué porrito? ¿Qué porro? Es un puro, coño. ¡Qué porro! ¡Qué susto! Porros aquí no, eh. No, 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 que hay niños. Es un puro, es que no tengo yo ojo para eso. Ahí viene mi hijo. ¡Oh! No, no, gilipollas, que es un bautizo. Yo no he cogido cerveza. Draco, déjame una cervecita, por favor, gracias. Claro, Pato. ¿Tú le metes la cerveza? Draco, ¿te gusta? No. ¿Cómo que no? Quieren una foto los padres con el... ¡Qué mono! ¿Estás contento, Harry? Ay, todos han cambiado. Un burro de cien cabilla, de verdad. ¿Estás contento, Harry? Que te van a bautizar, muy bien. ¡Hola, Harry! ¡Grande, Harry! ¿De quién el niño? Pero que yo no soy la madre, que ya lo he dicho. ¿Pero de quién el niño? Es adoptado de Tanizen y de Noni. Eso. Ha salido a ti Tanizen a Noni, ¿no? ¿Por? Ah, ya, sí, claro. Sí, sí. Pero los ojos sí que son de Tanizen. ¿Cuándo se dan los regalos, Tanizen? ¿Ahora o luego? Es adoptado. Luego, 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 después. Es adoptado, Pato. Bueno, creo que es adoptado. Dame claro que es adoptado. Toma, toma. Yo es que tengo un regalo ya. Toma, yo es que tengo ya el regalo a la mano y no puedo aguantar. Siempre me pasa lo mismo. Me pasa en Navidad igual. Toma. Me encantan los porros. Es humildemente lo que tengo. No, me encantan. Tu presencia te lo agradezco. ¿Te gustan los porros, Harry? Gracias a ellos, porro. Es una mena de diamante. No tengo encima. Pero si ya tiene que venir el otro, no una mena de diamante. Es lo mismo. Yo también. ¿La mierda? Si el niño fuera un porro, me lo fumaba ahora mismo. La mierda. Si pareces Menin Black, hijo de puta. Si fuera una línea, yo también. ¿Cómo? Hola, Pato. Le saco una foto. Hola, güey. Harry, ¿estás preparado para ser bautizado? Venga, vamos. Sí, güey. Hola, güey. No sé. Quiero que me bauticen, hijos de puta. No, pero... No sé. Harry. Harry. ¿Harry? Por favor, ¿eh? Por favor, compórtate. Niño, contrólate con la cara esa que me llevas. ¡Esto cabrón es la ha asesinado! ¡Yo lo sé! ¡Ay, qué hermoso niño! Es que es viudo. Eh, Draco, ponlo en su sitio. Harry, por favor. Harry, por favor. Es que es viudo. Harry, por favor. ¿Es viudo? Tenía mujer. Es viudo con un día de vida. Se casó... No sé, se debió casar por la noche. No lo sé. Harry, por favor. Harry, pero... Cuidado, Harry. Me hacía hoy en un viaje en bote. Pato, por favor, que sos un puro, no es una aspiradora. ¡Pato, por favor, que aquí hay niños! Harry, por favor. Harry, Harry. Harry, por favor. ¡Ey! Da igual, Harry. Algún día te daré esto. Harry, por favor. Adivina, adivina, adivina qué te veo, Darío. Adivina, pato de mierda. Pero, pero... ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero ahora mismo estoy... Y hoy harto. ¡Harry! El que no está loco está de camino. El que no está loco está de camino. Madre de Dios, chaval. El que no está loco está de camino a hacerlo. ¿Cómo? Ya puede empezar. Cuando quieras, Drago, vamos a hacer la ceremonia, ¿eh? ¡Dale, dale, que me queda poco tiempo! Bueno, hijos. Ven, Pato, siento. Estamos aquí. A ver, un momento. Para... Bautizar a este niño que se llama... ¡Harry! ¡Joder! ¡Harry! Que la sabiduría del profeta... Protejan a este nuevo y maravilloso angelito. Con la esperanza de que siempre puedas crecer en bondad, caridad y gracia. Esperemos que hoy al recibir su bebé, el agua bendita, se mantenga puro para toda la vida. No como el resto de mamagüevos que hay en estos... ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! Y que siempre pague sus impuestos. ¡Harry! Yo te bautizo. ¡Samba, cutilicuta, mala, bella, cumba, cumba, cutilicuta! ¡Un aplauso! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, niño! ¡Ya puedes ir al cielo! ¡Me lo amo! ¡Garde! ¡Garde! ¡Garde, graco, grande, muy bien! ¡Garde, graco, grande, muy bien! ¡Garde! ¡Te queremos! ¡Ale, Harry! Tienes que apuntar en el registro el apellido del niño, Draco. Ah, claro. ¡Dale! Apunta apellido. ¡Dale, greco! Digo, Draco. Ni por Dios. ¡Grecox! ¡Grecox! ¡Grelos! ¿Cómo se va a llamar? ¡Harre, Harry! Oye, qué fuerte. Escucho a Pato, ¿eh? ¿Hoy? Esto va como va, a veces. Pato de Aqualán. ¡Ah! Ahí está. Y segundo, Mesta. ¡Lo sigo escuchando fuerte, eh! ¡Harre, Harry en Palaz! Y de segundo, Mesta. ¡Ahí! ¡Harre, pal! Mucho mejor. ¿Y cómo es ese apellido, Noni? ¡Vaca puta! Es tu tercer apellido. Bueno, tu segundo. ¡Por favor, un momento! ¡Para dar los regalos a Harry! ¡En cola de uno de los papás! ¡Yo primero, yo primero! Aquí está, hijo. ¡Huempuro! ¡Huempuro! ¡Hera lo del padrino, Harry! ¡Harry! A ver, Tanizen, yo he estado elaborando unas galletas que es receta de mi abuela y me gustaría que le dieras una al niño. Te la doy a ti y tú se la das. Sí, claro, por supuesto. Es una tradición ancestral y en toda mi familia las tomamos a diario y nos encantan. Vale. Se la regalo, ¿no?, al niño. Sí, que se la coma. ¿Quieres una galletita, hijo? Toma, una galletita. A ver. Qué majo, Auron. No sabe qué cosa. Ahí te va. Claro. Esta oscura de la noche. Le damos su primera cerveza. ¿Está buena, Harry? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Dándole una cerveza? ¿Cómo le vas a dar una cerveza al niño? Ya está bautizado. Ya por el niño. ¡Pero, hijo! ¿Cómo le vas a dar alcohol? No se puede ir de alcoholizar ni grabar ni nada. Pero, Greco, hombre, ¿cómo le vas a dar una? Toma, Tanizen. Toma, padre. Eso sí. Todas las fotos de botito. Me cago en la puta. ¡Eh, que se va, que se va! ¡Que se va el niño! Se la pela. ¿Eh, niño? ¿Lo regaló? ¿Harry? ¿Estás bien, Harry? Por favor. ¡Ay, está borracho! ¿Qué le pasa al niño? ¡Ay, que se ha emborrachado el niño! Ha cogido la cerveza de Greco. ¿Cómo? ¿Lo harry? ¿Qué te ha...? Relajado, mamá. ¿Qué le habéis dado? ¿Qué llevaba el agua, bendita? ¡No, sin vergüenza! ¿Qué le ha dado? Pero ya tiene edad, Noni. Tienes que entender… Toma, dale otra, Tanizen, que por lo visto… ¿Le ha dado un bajón de azúcar? Dale otra, dale otra. Le habrá dado un bajón de azúcar de los nervios. ¿Qué tenía el agua esta, Draco? ¡Mamá, zágate las tetas, que las quiero chavar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, por favor, no, no! ¡Mamá, dame leche, mamá! No, yo no te puedo dar leche. ¿Cómo que no? A ver, ¿cómo puede? Hombre, por poder puedes, no, Noni. Claro, eres una vaca. No entiendo nada. ¿Estás bien? Harry, pero ¿te encuentras bien? Está un poco… Está un poco mareado, ¿no? No sé, está raro. Está un poco blanco. ¡Braco, te voy a demandar! Pero… ¡Por tu puta cerveza de los cojones! ¡Sí, me gusta! Tienes ojos un poco rojos, ¿no? ¡Dame otra cerveza, hijoputa! ¡Claro, Harry! ¡No, no, no! Os ha salido aquí el anticristo, ¿eh? No, pero Draco, ¿no le puedes dar cerveza a un pobre niño? ¡Deja de darle cerveza al niño! Pero ya tiene edad… ¿Seguro? ¿Qué edad? ¿Por qué edad tiene? Toma, cómete esto. Eh, Draco, prueba mi galleta. ¡Ochidari! ¡Te doy sal a pecar! ¡Dale, dale, dale! ¡Ochidari! ¿Y tú quién eres, novia? ¡Este porrito! ¡No, pero Harry, por favor! ¿Tú eres mi madera? ¡Me das una a mí! Oye, Harry, tú sobre todo… Draco, ¿quieres decir unas palabras sobre Dios o sobre lo que quieras? Adelante. Eso. La gracia de Dios. Hijos, hijas. ¡Viva el porro! ¿Cómo? ¡Viva, viva! ¡Viva tu puta madre! ¡Viva, viva! 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 ¿Has hundido a los estupefacientes, Draco? ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Has hundido el bautizo de mi hijo, no te lo voy a perdonar en la vida! Y encima lo has drogado. ¡Degenerado! Niño, ¿estás bien? ¡Viva, viva, viva, viva! Soy un poquito perjudicado, pero estoy bien, estoy bien. Tú, 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 ya no voy ni vocaliza. No, no, ya ni se le entiende directamente. ¡Viva, viva, viva! No voy a pillar todo de la botella de ron. Y yo te he robado el puro ese de la norela. ¡No veas cómo va el niño! Qué puro. ¡No veas cómo va el niño! ¡Voy a mear aquí! ¡Está bueno, eh! ¡Mea aquí! ¡No, que se la saca aquí no! ¿Qué es? En el agua bendita, ¿no? Pero bueno, pero bueno… Esto es bueno, eh. Yo soy de hierba y esas cosas. Recuerda, yo soy el dios del bosque. ¿Qué está pasando aquí? ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¿Tú te pones censurar eso, por dios, no? ¡Harris, no mire! ¡Harris, súbete los pantalones o te voy a castigar a la luz, Harry! ¡Hombre, mira! ¡Hombre, mira! ¡Ay! ¡Perdón, perdón! ¡A ver! ¡No, no! ¡Perdón, perdón! ¡Se me ha escapao, se me ha escapao! ¡Se me ha escapao, se me ha escapao! ¡Se está moris! ¡Harris, no va a estar bien! ¿Pero cómo que la humanidad? ¿Qué dice? ¿No tiene más puro de eso? ¡Te voy a llevar al hospital, ¿vale? No, llévalo al hospital de urgencias. No se encuentra bien. ¿Qué le pasa a las manos? ¡Corre, Harry! No entiendo nada. ¡Que nos vaya bautizo, dios mío de mi vida! ¡Hay que llevarlo a la clínica de desintoxicación, Don Nori! ¡Está buena, Don Nori! ¡Hay que llevarlo a la clínica de desintoxicación! ¡Pero qué le pasa! Escúchame, Harry, desde que estás vido no estoy igual, ¿eh? Es que creo que ya es mayor. Simplemente es enano, tío. Ya es mayor. Es mi primer bautizo. ¿Qué tal les pareció? ¡Una mierda! ¡Te voy a denunciar! No, la vida ya no está vido a la clínica de desintoxicación. Enanismo. Desempleado. ¡Pero el bautizo de hoy! ¡Papá! 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 ¡Anderson está muy enfado! Oye, oye, oye… Oye, ¿pero por qué es viudo? Porque… Bueno, no sé. Cosas de la vida, supongo. Su mujer murió en un accidente de bote mientras luchaba contra un Enderman y salió en llamas. ¡Nosotros no sabíamos nada de nada! Yo creo que deberían meterlo en la cama, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Por Dios! Yo creo que habría que matarlo. ¡Cuidado, Dracarys! ¡Cuidado! ¡No! ¡Hostia! ¡Cuidado, que me mojó! ¡Pero qué es esto! ¡Es la metralleta! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Dásela al niño! ¡Dásela al niño! ¡Que lo mate él! ¡Eso! ¡Dale eso, niño! ¡Toma, tu primer regalo! El regalo para niños es la metralleta, ¿no? La minigun. Increíble. Me voy a tomar un ibuprofeno. ¿Pato estás bien, eh? No, Pato. Es que Pato... Pato está descompuesto y tiene nausas. Es que Pato no lo puede sacar de casa, tío. Se emborracha y la lía. No, no, me mareo. Me mareo, me mareo. Es que toma todo. Agárrale que se cae. Pero, pero... Oye, ¿podrías dejarlo en la nevera, Draco? Cerveza gratis. A ver, cuando no duermes. Más cerveza, más cerveza. A ver, cuando no duermes. Yo te bendigo. Esto es el agua bendita. Oye, pero lo puro es eso rico. ¡Viva Honduras! ¡Ahí otra! Eso puro es un bueno, eh. ¡Rellena, rellena la nevera! Pon puro. Pon puro, pon puro, Draco. Pon puro es para celebrar. No mides, Harry. ¡Rellena, rellena! Pon puro, pon puro. Yo estoy, mamá, estoy muy mareado. Oye, es verdad, Marius. ¿Nos puedes sacar una foto a los padres y a los padrinos? Sí. Vale, perfecto. Y te he cogido también un ibuprofeno de ahí que me dolía la cabeza antes. No, era un ibuprofeno. Cuidado, pato. ¿Cómo que no? Que venga, 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 una foto. Dale, Auron. Poné pa'lante, Harry. ¿Dónde me pongo? Aquí al lado. ¿Aquí? Ponte al lado del niño, al lado del niño, al lado del niño, al lado del niño. Aquí. Claro, claro. Harry, date la vuelta, por favor. Date, es que estoy intentando que estén la vuelta. Soy un poco mareado, mamá. Pero, niño, mira pa' allá, coño. ¡Pállate, gilipollas! Hostia, no. Niño de mierda. Niño de mierda, dame dinero, dame la paga, hijo de puta. No, pero Harry, pues Harry, de verdad. Toma, niño, un cohete, para que te lo metan en culo. El niño no se da la vuelta. Niño… Me da la espalda, eh. Es que no le gustan las fotos. No es influencer. ¡Ay, ay, ay! Ahora, ahora, ahora. ¡Ahora, ahora! ¡Corre! No, es que es tontísimo, niño. Es que es tontísimo. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, hijo de puta! ¡Ahora! ¿Tiene G? ¡Tontísimo el niño! Es para que el niño mire. ¿Quién se quedó la foto? Tengo yo las, no te preocupes. Hay que hacer un álbum. Yo soy un experto de eso, eh. Son… Cinco monedas. De… ¿Cómo lo dices? ¡Broma, broma! Cinco monedas, joder. Menudo fotógrafo, eh. Hombre, claro. Los fotógrafos de boda son caros. Vaya pedazo de fotógrafo. Madre mía. ¡Me voy, que se me acabe el tiempo! Día duro, eh. Día duro, pero hemos farmeao que lo flipas. Ha valido la pena, eh. Duro, pero con una recompensa bastante agradable. ¡Nos vemos mañana, amigos! Gracias por estar aquí un día más. Cuídense. Buenas noches, amigos. Un beso, un beso. Muy bien. ¡Gracias. Saúl. ... Gracias.